Voy a enseñar cómo diagnosticar esta Apache 160 que lleva un TCI, un sistema transitorizado de inyección y les voy a enseñar cómo ensayar para saber qué está malo. Bueno, en esta moto, como pueden observar, lleva una entrada de 12 voltios por aquí, por este cable. Estos son los cables de la bobina pulsora, este negro con blanco sería masa, este del medio que sería negro es la masa que le envía para apagar aquí, para mandarle masa al TCI para que apague, le envía aquí el RUN y por este azul con rojo es el que sube para que marque la revolución. Bueno, esta moto nos llegó con un problema de que no prendía o prendía la luz y se iba la corriente, ¿verdad? En esta moto lo primero que vamos a probar es que no esté llegando positivo por este cable, al pasar la llave nos llega un positivo aquí, ¿verdad? Y del CDI sale un positivo a nuestra bobina que también trabaja con 12 voltios, esta bobina que trabaja con 12 voltios internamente en la bobina primaria, pasa la corriente y nos la devuelve al TCI, al capacitor, bueno, al transitor es la cosa, nos manda positivo al transitor, bueno. Ya tenemos esa prueba, nos está llegando corriente a la bobina, nos está llegando corriente aquí, nos está llegando más aquí, estamos bien por ese lado, probamos aquí, probamos, ponemos el multímetro en 200 ohm y probamos la resistencia que tiene nuestra bobina pulsora, como pueden ver, nos marca ya, 137 ohm, no es así que está bien, ahora le vamos a hacer la prueba de corriente alterna a la pulsora, como estas pulsoras trabajan con mini voltios, lo ponemos en la escala de 2 voltios o 200 mini voltios, cualquiera de los dos, ya lo que le demos pato, lo tiene que mandarlo, si lo ponemos en 2 voltios, va a subir un poco más, es decir, que la bobina pulsora está bien, como pueden ver, ya hicimos las pruebas primero, las más básicas, tenemos pulsora, tenemos corriente switch, tenemos masa, estas dos las podemos desconectar para hacer la prueba, tenemos la pulsora y tenemos positivo a nuestra bobina y positivo saliente aquí, bueno, como les dije, como es un TSI, lleva un transistor, a los que le demos pata, el va a mandar una señal de masa, y ahí nos vamos a dar cuenta, que el transistor está haciendo su trabajo, y nos va a mandar enviar la chispa, porque está haciendo el corte de masa, para activarnos la bobina, que tiene que entregarle una masa, para que active, y no va a dar la corriente, como pueden ver, va a saber que va, aquí yo hice un probador de chispa, como pueden ver, está en positivo, y a lo que prendamos la moto, el transistor nos va a mandar una señal de masa, que quiere decir, que el transistor está perfectamente bien, y el CDI está mandando su respectiva masa, dependiendo de los destellos que mande la pulsora, para que el transistor, nos active la bobina, y nos prenda la moto, y vuelva a estar bien, entonces ese es un sistema de TSI, que llevan esta moto, para que usted lo ensayan, y sepan como probar todo, en estas motos, en estas TBS, en estas apaches 160, que llevan sistema de TSI, buenas amigos, les voy a seguir explicando, como funciona este TSI, de una TBS apache 160, que es un TSI, un circuito transistorizado de encendido, que trabaja internamente con un transistor, como pueden ver, este es el CDI, aquí tengo uno, este CDI está malo, este CDI lleva, este CDI lleva, tres, cinco, seis, siete, seis, ocho cables, marrón y blanco en esta moto, son pulsora, este anaranjado, en la corriente, porque este CDI trabaja con 12 voltios de corriente continua, le entra por acá, blanco con negro en esa moto, en esa apache, que sería esta, es tierra, azul con rojo, serían las pulsaciones que le envía, para que suba las revoluciones del tablero, y este negro, es una masa, que envía el comando, una tierra, para apagar el circuito eléctrico, el CDI, como pueden ver, aquí tenemos, un TSI armado, el TSI, como pueden ver, en estos dos cables va la pulsora, aquí le puse una pulsora, como pueden ver aquí, en este cable le puse positivo, que es el anaranjado que les dije, que sería este, negativo está de aquí, al cable blanco con negro, y aquí tenemos la bobina, la bobina de encendido, que la bobina de encendido también trabaja, la bobina de encendido también nos trabaja con 12 voltios, al CDI le entran 12 voltios de corriente directa, el mismo CDI, por este cable anaranjado, le manda un positivo de 12 voltios, positivo de 12 voltios, a la bobina, que la bobina también trabaja, con 12 voltios, a lo que es un embobinado, pues la corriente pasa por el embobinado, y vuelve, vuelve a regresar otra vez al CDI, como pueden ver, miren, vuelve a salir por el CDI, por el cable azul, verdad, a lo que, a lo que, al TSI es la cosa, bueno, ahí le manda un positivo directo a la bobina, la bobina, como es un embobinado, lo pasa de un lado al otro, y lo devuelve en positivo al TSI, bueno, el TSI, como tiene un transitor, a lo que recibe la señal alterna, de la pulsora, como pueden observar aquí, por apagado yo, como pueden ver, a lo que excitamos la pulsora, a lo que excitamos la pulsora, nos va a mandar corriente a la bobina, y como pueden ver, a lo que pasa la volante, y excita la pulsora, y manda la corriente alterna, nos va a mandar corriente, va a hacer que más, va a mandar una corriente a la bobina, a la bujía, como pueden ver ahí, y que pasa aquí, el transistor, le manda el negativo, para cerrar el circuito a la bobina, como pueden ver, como va a pasar de rojo a verde, porque el transistor va a transformar, va a pasar la corriente a masa, para cerrar el circuito a la bobina, en el momento indicado, que lo diga la pulsora, que lo haga la pulsora, y vea como cambia aquí a verde, vea miren, vea miren, vea miren, a lo que pase, vea miren, vea como pasa a verde, el mismo transistor, le manda la señal de tierra a la bobina, para cerrar el circuito, y dar el chipazo en el momento indicado, también como pueden probar eso, con un probador, de positivo y negativo, ponen el cable a positivo, y le hacen negativo aquí a la pulsora, como pueden ver, vea, vea como cambia, eso quiere decir, que es en el momento indicado, donde pasa la pulsora, donde pasa el magneto, por aquí excita la pulsora, también así pueden probar una pulsora, vea, le ponen, lo ponen a masa, ponen el probador este, y vea como envía la chispa aquí, este probador de chispa, también lo voy a montar en un video, para que lo pruebe, entonces que les quiero dar, entender, cuando ustedes vayan a probar, que prueben que la pulsora esté bien, esté mandando su corriente alterna, tenga buena masa, le esté llegando buen positivo, no le esté llegando masa por el cable del ruque, también a veces le va y corta la corriente, entonces ustedes prueban así, prueban la pulsora, le excitan, o con un probador de estos de positivo y negativo normal, con bombillos amarillos, vean, prueban, y vean que el transistor esté haciendo su trabajo, o ponen a dar arranque a la moto, como en el video anterior, o la prenden, y ven que a lo que excite la pulsora, esto tiene que cambiar hacia masa, esto siempre tiene que cambiar hacia masa, van a saber que el transistor, está mandando la masa, y está cerrando el circuito a la bobina, para que prenda, si ustedes le dan la marcha, o le excitan la pulsora, y ella solamente se queda en positivo, es porque el transistor internamente en el TCI, está malo, y no le está haciendo, no le está mandando la masa, y por esa razón, no va a mandar corriente, ahí les dejo como funciona este TCI, este TCI, es un TCI, un circuito transistorizado, de encendido, para que lo sepan, este circuito también lo llevan, algunas GN, los DR, muchas motos, muchas Suzuki, en este caso, pero una TBS Apache 160, ahí les dejo como probar este circuito de TCI, bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos un TCI, que está quemado, como pueden ver, le probamos masa, tiene masa, tiene masa, tiene masa, tiene masa el, la pulsora, tiene positivo, le sale positivo a la bobina, y de la bobina le sale positivo al TCI, como les enseña ahorita, el transistor tiene que cambiar, la masa, a lo que exitemos la pulsora, cuando ellos están buenos, para hacer que cierre el circuito y active la bobina, como pueden ver, bebé, como pueden ver, exito aquí, y, no cambia masa, es decir que el transistor, no está mandando la masa, para hacer cerrar el circuito, es decir que, al TCI, se le quemó el transistor, se le dañó el transistor, y no, nos está activando, la bobina, como en el, en la prueba anterior, que lo hice con uno bueno, entonces ahí se dan cuenta, cuando un TCI está quemado, y ya saben que es lo que, como probar, para saber si está bueno o no, ahí les debo ese video, espero que le den me gusta, para que prueben este tipo de TCI, en algunas motos y no se compliquen tanto.